Una historia cada día Me imagino con su voz Con sus ojos de tristeza Será así su corazón Esa historia empieza hoy mismo Como ayer de antes pasó Con tus ojos que me miran Que me miran y me miran Desde mi televisión Esa es mi Lourdes Lourdes, Lourdes Lourdes de la pasión Aun cuando ríe Mis ojos bonitos Parecen llorar Ojos de lluvia en playa De amor y de ausencia Ojos de abismo, de sismo De niña y de hogar Esa es mi Lourdes Lourdes, Lourdes Lourdes de la pasión Aun cuando ríe Mis ojos bonitos Parecen llorar Ojos de lluvia, de playa De amor y de ausencia Ojos de abismo, de sismo De niña y de hogar De niña y de horror Gracias por ver el video